bueno esto está la misión sayonada salvatoria en esta misión debemos de matar a salvatoria obviamente para pasar esta misión fácilmente lo que van a necesitar son las granadas vamos a conducir hasta la otra ciudad y aportar el vídeo yo pausar el vídeo porque no se haga tan largo bueno ya que estamos llegando lo que deben de hacer es a la mansión de salvatoria para que puedan pasar la misión fácilmente deben de venir a la casa de salvatoria van a coger vehículos van a parquear aquí en la entrada como yo estoy haciendo esto para pasar la misión de manera sencilla vamos a robar tres vehículos en el pacífico vamos a parquear aquí en la entrada de la casa salvatoria mi mamá de estos tigueres cuando vamos en el vehículo colocamos la entrada como les sigo diciendo invocamos otro vehículo un tercer vehículo lo ponemos en la entrada segundo vehículo ya que me desaparecieron uno son muy tramposos y aquí ya nos va a decir que viene salvatore en este vídeo que ya va a salir esta cinemática vamos a esperar aquí en la entrada no se desesperen porque dura su tiempo en llegar al salvatore y cuando él vaya llegando ustedes van a tirar granadas a lo loco a estos autos que están aquí en la entrada yo en lo que él llega voy a pausar como pueden ver está cerca ya llegó sus llegaron su seguridad van a tirar granadas a lo loco hasta el flotar de vehículos hasta prenderle el carro en fuego bueno está por aquí van a tirar granadas y ya y de esta manera sencilla van a pasar la misión luego de la pase entren a la casa de salvatore rápido y tomen un vehículo de esto porque desde a partir de este momento ya la mafia va a ser el amigo suyo cojo este mafia y se van como yo les voy a enseñar se van por aquí y bueno amigos de esta forma de esta forma de esta forma ya pasaron la misión Sayorana Salvatore de una manera sencilla espero te haya gustado como veo que le han gustado como veo que le ha gustado mi tutorial de este país y te espero le den apoyo así también y bueno hasta aquí les dejo el video les dejo el video hasta la próxima adiós